De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir Millando hermoso, cambiaste Jesús Borraste el pasado, hoy vivo en la luz Lanzamos en tu libertad, tu vida corren y sé Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación No puedo caer Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús Ante la tempestad mi ancla firme está en ti Mirando el buzo cambiaste en Jesús Borraste el pasado, hoy vivo en la luz Lanzamos en tu libertad, tu vida corre mi ser Lanzamos por tu gloria a Dios y el gozo de tu salvación No puedo callar No puedo callar Oh, 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 oh No podemos callar Y con ella tu encoso cambiaste Jesús Borraste el pasado, hoy vivo en la luz Mirando el gusto cambiaste Jesús Borraste el pasado, hoy vivo en la luz Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser Cantamos por tu gloria a Dios Y el gozo de tu salvación Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser Cantamos por tu gloria a Dios Y el gozo de tu salvación No puedo callar Oh, 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 oh No puedo callar Oh, 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 oh Oh, 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 oh No puedo callar